Noticias a esta hora en El Futbolero. Jorge Fosati, técnico de Perú, ha dicho que Paolo Guerrero y Cristian Cuevas seguirán siendo convocados. Se cerró el mes de junio y con ello se cerró el vínculo contractual de Renato Tapia con Celta de Vigo. En lo sucesivo, la selección no tiene más amistosos hasta afrontar desde septiembre los seis partidos de este año por eliminatorias. La selección peruana regresó a Lima desde Estados Unidos tras su eliminación en la fase de grupos de la Copa América de Madrid. El técnico Jorge Fosati, presente en el aeropuerto Jorge Chávez, expresó que el equipo está dolorido y triste por el resultado, pero se enfocará en retomar los trabajos pro. A pesar de no haber logrado victorias en el torneo, Fosati destacó aspectos positivos y aseguró que Paolo Guerrero y Cristian Cuevas, que muchos criticaban ya que no tiene club hace meses, el DT de la selección mencionó que estos dos jugadores seguirán siendo considerados para los próximos compromisos de la bicolor. Atención porque Renato Tapia oficialmente es un jugador libre. Esto lo anunció el Club Celta de Vigo a través de sus redes sociales, dándole las gracias al jugador peruano por los cuatro largos años, cuatro temporadas desde 2020, con 120 partidos y 82 veces de titular. Renato Tapia se despide del Club Español. Sobre su futuro todavía es bastante incierto, pero lo que sí es seguro es que se quedará en el viejo continente. Seis partidos durísimos. Tiene que empezar contra Colombia en Lima, luego visitar a Ecuador en Quito, después recibir a Uruguay y visitar a Brasil en el mes de noviembre, recibir a Chile y cerrar el año visitando a Argentina. Seis partidos complicadísimos que perfecta y dolorosamente podrían mantener a Perú sumido en el último lugar de la tabla de posiciones sudamericana. Sígannos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.